Esabar hoy, esabar, mas que igual lo hay Esabar hoy, esabar, mas que igual lo hay Teo que campo el catar guamay Esabar hoy, esabar Ya Te iba Esabar hoy, esabar Esabar hoy, esabar Esabar hoy, esabar Esabar hoy, esabar hoy, esabar Esabar hoy, esabar hoy, esabar Esabar hoy, esabar hoy Esabar hoy, esabar Esabar hoy Esabar hoy Esabar hoy, esabar hoy, esabar Esabar hoy Esabar hoy Esabar hoy, esabar hoy Esabar hoy Esabar hoy, esabar hoy Esabar hoy Esabar hoy, esabar hoy Oh, baby Hostey, hanka de retol Oh, hey, gali, sharaf 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 Oh, hey, gali, sharaf Oh, hey, gali, sharaf Oh, hey, gali, sharaf Oh, hey, gali, sharaf